A unos días de que se lleve a cabo la edición número 67 del Congreso Internacional de Astronáutica en nuestro país, el director ejecutivo de este evento mencionó parte de las actividades con las que esperan sorprender a sus asistentes. Es un evento extremadamente rico, prácticamente al ser los Juegos Olímpicos del Espacio convergen todas las especialidades del espacio, y algo que tenemos en realidad muy marcado es el hecho de que el espacio tiene un impacto prácticamente en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces se presentan más de 2.000 artículos y vas a encontrar temas como derecho espacial, espacio y sociedad, obviamente investigación de espacio profundo, vida en Marte, vida en otros planetas, investigaciones, sondas, observación astronómica del espacio, tecnología, satélites, lanzadores, prácticamente todos los campos que están involucrados de alguna manera con el tema espacial. Destacó esta oportunidad como única y que traerá resultados positivos en materia del tema espacial para nuestro país en los próximos años. O sea, va a ser, es un momento de parteaguas realmente, es un momento en que para México va a significar mostrar todo lo que hemos venido haciendo en estos últimos años en materia de desarrollo de ciencia y tecnología espacial, de desarrollo de un sector espacial, de aplicar este Programa Nacional de Actividades Espaciales que ha sido un producto de un consenso de toda la comunidad. Vamos a ver agencias espaciales, empresas, vamos a ver modelos de satélites, modelos de naves, realmente ya por sí solo el piso de exhibición será un atractivo extraordinario. Realmente es una oportunidad única de conocer a los líderes del sector espacial, hablándote de qué se va a hacer en el año por venir. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Erick Gómez. Notimex.